¿Para qué querés juguete esos chiquitos vos? Y si los chiquitos usan juguetitos, tía ¿Y qué te dijo eso? Es mentira Pero, tía, lo veo en la televisión No me digas, tía, que soy tu mamá Bueno, madre, pero dame algo de cajita feliz, tía Mirá qué hermoso Tía, yo soy cajita infeliz, no puede ser, no tengo nada Me he tomado en un zonajero y con eso tiro Ay, mirá qué hermosura Pero déjame tocar lo que sea El tema es que me lo deben haber mandado hace dos meses Y gracias a Calostro Pero los juguetes lo vencen, tía Pásame un autito No, eso para vos ¿Y para quién va a ser, tía? Para mí, o para Humberto, terminala Ya me cansaste Vos sos grande, ¿para qué querés jugar con autito? Ya me cansaste Tenés tres meses, ya me cansaste a tu madre Has hartado a tu madre, viste, como se hartó Merani En tan poco tiempo de estar trabajando Es que me ha regalado un ajedrez, tía Yo no sé jugar al ajedrez No, yo no jugué No, yo no jugué con esto No quiero jugar con la bolsa No, no, es peligrosa la bolsa Se la pongo en la cabeza Se la pongo en la cabeza Ya no quiero vivir No le dan la bolsa ¡Basta! Devolví la bolsa No, no Respira con la bolsa Que respire un poco con la bolsa Ya no puedo vivir así ¿Para qué lo tuve? Pero no me digas ¿En qué momento de mis 72 años dije Quiero tener un hijo? ¿Para qué? Ha sido un milagro, tía Que haya tenido un óvulo sano No era mío No era tuyo Tampoco Era un óvulo donado Y un óvulo de tu padre ¿Te parece decirme todo esto a esta edad, tía? Y sí ¿Por qué no esperaste? Porque hay mucha gente que ahora tiene hijos con óvulo de donación Pero entonces dóname Dóname Que me adopte una familia, tía Hoy cumplí cuatro meses Cuatro meses Hoy es mi cumpleaños Que no me querés radio, un juguete Dale la bolsa Dale algo Dale que juegue con la... Esto no es un juguete, tía A mí no me convences con una licuadora, tía ¿Qué me das? Me das el microdoméstico, tía Yo soy un niño Necesito jugar Quiero una pista de autito Yo pensé que... La verdad, la verdad te quiero decir Yo pensé que te iba a querer Pero no, al final no te quise Que sos muy antipático también De chiquitos, antipáticos Gracias, tío Beto Pero es que soy infeliz, tío Beto Es que ahora me pongo a favor tuyo Al principio dije el niño, el niño Lleva a la terapia El niño es un demonio Es que soy infeliz No, pero bueno Yo soy infeliz porque no fuiste deseado Fuiste muy deseado Pero con la angustia de que no ibas a ser mi óvulo Pero disimula, tía Disimula un poco Dime una palabra de cariño No, es que no tengo palabras de cariño Arto bronca y frustración Mándame con mi padre Mándame con mi padre No, está de gira Está cantando con cerrar Me voy a España, tía Se fue de gira tu papá Otra vez se fue de gira No puedo creerlo No, no, no Está más lijos ahora que antes, tía No murió Está con el otro puto No murió Se fue de gira de verdad Ah, tía No, no es que se murió Ah, está dando vuelta Claro, está dando vuelta Ah, está cantando Sí, yo te voy a dar con tu padre Porque yo, tu madre No la conozco Digamos, el óvulo No sé, me lo donaron Y podés tener un montón de hermanitos Por el mundo Que yo desconozco Pero el vientre ha sido tuyo, tía El vientre sí Eso es lo terrible, tía Podríamos haber sido cuatro o cinco ahí adentro ¿Por qué me has tenido a mí solo? ¿Me podrías haber tenido con hermanos? Bueno, porque había varios Con tu madre, tanto No, gracias, tío Yo podía haber elegido Va, mejor dicho, elegí Tenía dos o tres Y habían prendido los tres Y yo dije, no, los otros tres Mejor el español Que al final fue todo en contra Porque España está como el culo Dijo, nos llegan los euros Los di Los tengo congelados O sea, que tengo hermanitos congelados En el freezer no lo abras No abras el freezer Tía, los voy a descongelar para jugar con ellos Dame unas cubeteras Quiero jugar con mis hermanitos Rock'n Pop 95.9 Buenas noches En tu cielo dispuesto Los Capre en vivo